Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás durmiéndome Y culpable o no, que le puedo acercar Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso, que parezca de amor Y necesito creerte, culpable o no Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso, que parezca de amor Y necesito creerte, culpable o no Que parezca de amor A mira, como siempre, por favor... Gracias por ver el video